El abogado Julio Montenegro, defensor del pueblo, informó que el preso político Álvaro Mayorquín fue declarado culpable por el delito de robo agravado en perjuicio de una cambista, aunque habían pruebas que el hombre estaba en otro lugar a la hora que se cometió el delito. Ya fue estimado responsable, se debatió la pena y lo que queda es de que la autoridad judicial notifique cuál es la pena que ha impuesto por el delito de robo agravado. En este caso, como les decía, es el juez tercero de estricto de juicio de Managua, Wilfredo Ramírez Lacayo y Mario Samuel Sánchez Rojas, el fiscal que llevó la causa. Tres abogados dentro de este proceso y uno de ellos presentó aproximadamente de cuatro a cinco escritos de intercambio. Eso dio pie para que la autoridad judicial escogiera el escrito que menos prueba tenía. Uno de los escritos que menos prueba tenía es que tenía solamente cuatro testimoniales que fueron las que incorporamos. Los otros cuatro castigos que habían sido ampliados no fueron incorporados. El doctor Montenegro relató que en el proceso judicial se violentaron todos los procedimientos de un juicio y ahora se están acusando a los autoconvocados por delitos comunes. La prueba del video no fue incorporada. Las fotografías que denotaban de que él estaba en un lugar distinto a la misma hora no fue incorporadas. Los recibos que acreditan que tienen ese negocio no fue incorporadas. Pero sí, las personas que ustedes aprecian ahí, que están como cuidando algunos módulos que quedan contigo o quedan al frente del negocio donde trabaja Álvaro Martín Mayorquín o trabajaba él, concurrieron y dijeron de que Álvaro Martín Mayorquín, Loaiziga, había estado en el transcurso del día de ese 14 de diciembre, desde la mañana hasta la tarde, que incluso ellos se habían ido antes y que miraron que siempre se quedaba Iván Mayorquín. Porque únicamente era en este caso la señora supuesta cambista y un hijo menor de ella, los cuales no fueron contestes, los cuales fueron contradictorios y después lo que hay es un oficial de policía que practicó los supuestos actos de investigación. Hubo un cuestionamiento de todas y cada una de las afirmaciones del Ministerio Público y sin embargo el juez ni siquiera se tomó un tiempo para evaluar las últimas palabras que dio en este caso Álvaro Martín en relación a las situaciones que habían acontecido y cómo él estaba siendo criminalizado. Porque lo que había hecho era resguardar lo que eran los tranques que había en el mercado oriental para evitar que se metieran a saquearlos y a quemarlos. Noticias 12, Armando Amaya.